que tú dijo la gabrielita estamos ahí reunidos con los muchachos viste y tenemos lo tenemos el vica viste el vica es le decimos vica por el pato vica viste se la pasa en el gimnasio viste pero se la pasa todo el día ahí viste se la pasa tiene como cinco espejos en la casa me está mirando hacia el espejo haciendo haciendo músculo viste sacando pecho los días los días de helada el loco sale y musculosa viste pero salimos no si el frío psicológico dice mentira y para que lo vean un día estábamos hablando así viste y estaba yo estaba medio alegre viste había tomado algunos algunos coñaces viste y estaba medio alegre chelio chabón pero me acuerdo estaba alegre pero me acuerdo ché chamón que por qué no pará un poco con esto del físico demostrate si mi cuerpo mi cuerpo es la base de la fortuna que voy a tener así menos mal menos mal que no que no te analiza el cerebro porque si no te fundí y te morí de hambre casi me mató el desgraciado menos mal que la gente mayor no se le pega viste así